Y adónde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede corregir. Y es de una ciudad maravillosa, pongamos que habló de Madrid. Hablamos de una tierra generosa, que siempre ha sabido resistir. Amable, acogedora, valerosa, pongamos que habló de Madrid. Lausos compartidos cada tarde, que sirven de sostén para seguir. Nos llevan hasta el cielo que nos sube, pongamos que habló de Madrid. Los niños y las niñas pintan juntos, papeles de arcoíris conmigo. Que vuelan de ventana a ventana, pongamos que habló de Madrid. De Madrid. El exigrafía está sola, pero la duda sigue sin parar. Susis son las que hoy dan la cara, pongamos que habló de Madrid. La oración ya vive en nuestros pasos. Y unos avatores, Jesús. La oración ya vive en nuestros pasos. De Madrid. De Madrid, de Madrid, de Madrid, de Madrid.